El equipo azul le da un millón de gracias a nuestro hermano Chavo, lo que siempre está aportando en el deporte aquí en la comunidad de Sonadores y de Caminita. Gracias por este juego de camisetas que le brindó este equipo, que papá Dios se los pague en millones de dólares, a ella y a su familia.